Bien, y ahora prestemos atención a lo que va a suceder en la luna, ¿no? Porque vamos a ver cómo la nueva misión Artemis viaja hasta allí con este nuevo equipo que tiene la novedad, ¿no? De una mujer, un afroestadounidense y también un canadiense. Fíjense aquí en la insignia que él tiene en su uniforme. Van a ser quienes estén viajando en el próximo viaje a la luna de la misión Artemis. Miren. Hace más de medio siglo la humanidad logró lo impensable, poner un pie en la luna. El viaje fue histórico y la hazaña inspiró a toda una generación a creer que todo es posible si se trabaja arduamente y se tiene la determinación de alcanzar los objetivos más imposibles. El primer hombre en pisar la luna fue el astronauta estadounidense Neil Armstrong, quien pronunció su famosa frase mientras descendía por la escalera del módulo lunar en el Mar de la Tranquilidad, en julio de 1969. Pero la misión Apolo 11 no fue la única que llevó al hombre a la luna. En total, Estados Unidos realizó seis misiones tripuladas a nuestro satélite natural entre 1969 y 1972. En cada misión, los astronautas lograron llevar a cabo diferentes tareas, desde recolectar muestras de roca lunares hasta instalar instrumentos científicos en la superficie lunar. Las misiones Apolo fueron un gran éxito para la NASA y Estados Unidos, pero también hubo misiones que no salieron como se esperaba. En 1967, el Apolo 1 sufrió un incendio durante una prueba en tierra, matando a los tres astronautas a bordo. Este incidente obligó a la NASA a revisar su programa espacial y a tomar medidas para mejorar la seguridad. En 1970, la misión Apolo 13 sufrió una falla en uno de sus tanques de oxígeno, lo que provocó una explosión y dañó severamente la nave espacial. Los astronautas a bordo tuvieron que improvisar y trabajar en equipo para regresar a salvo a tierra. Después de la última misión Apolo, la NASA no había vuelto a enviar humanos a la Luna. Sin embargo, la exploración lunar no se detuvo. En los últimos años, varias agencias espaciales, incluyendo la NASA, China y la India, lanzaron misiones robóticas para estudiar su superficie y buscar evidencia de agua y otros recursos valiosos. Ahora, finalmente la humanidad se prepara para regresar en una misión tripulada. La NASA dio a conocer oficialmente a los cuatro tripulantes de la nave Artemis II, que en 2024 llevarán a cabo una misión espacial de 10 días alrededor de la Luna, preparatoria del regreso del hombre al satélite de la Tierra. En esta tripulación hay por primera vez un afroamericano y una mujer. Vamos a escuchar las palabras, ¡Gó por launch! En top de la más poderosa rocket NASA ha ever hecho, el sistema de lanzamiento espacial. Y vamos a ir a esa rocket por ocho minutos a la Tierra. No vamos a ir a la Luna directamente. Vamos a estar en un increíble alto orbit, llegando un peak de tens de miles de miles mientras que testamos todos los sistemas de la Tierra y incluso ver cómo se manuevra en el espacio. Y luego, si todo se ve bien, vamos a ir a la Luna. ¡Sí! Solo 12 personas, todos hombres blancos, pisaron la superficie lunar hasta ahora. Se espera que Artemis III, que sí hará un descenso a la superficie lunar, se lleve a cabo unos 12 meses después del viaje de Artemis II. Otra vez, los viajes a la Luna vuelven a llevar a millones de personas a soñar con explorar el universo y alcanzar nuevas fronteras. ¡Suscríbete al canal!